Ya que no puedo decirte lo han oído, por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de este canto, que no puedo seguir sufriendo tanto, tú me haces falta, tal vez más que a mi vida, y mi vida eres tú y te me has ido, que pretendes mi amor que yo te quiera, si tú en cambio me pagas o no olvido, no me haces falta, porque las noches se hacen tan largas, cuando en ti pienso, tú me haces falta, por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón, ni la distancia, ni todo el tiempo, estoy sin verte, me hacen que olvides, la triste historia, de nuestro amor. Tú me haces falta, porque las noches se hacen tan largas, cuando en ti pienso, tú me haces falta, por el recuerdo, que tú has dejado en mi corazón, ni la distancia, ni todo el tiempo, estoy sin verte, me hacen que olvides, la triste historia, de nuestro amor.